¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y hace unos meses hice un vídeo de hábitos mañaneros que cambiaran tu vida. Y muchos de ustedes me dijeron que les había encantado este vídeo, que hiciera más que tuvieran que ver con hábitos. Entonces dije, ok, hagamos el mismo, pero con cosas de noche. Les voy a contar un poquito sobre esos hábitos que yo tengo antes de dormir, que me ayudan como a despertarme más activa, con la piel más linda y todas esas cosas. Entonces, sin hablar tanto, empecemos el vídeo. El primer hábito que deberían tener antes de dormir tiene que ver con la piel, para que amanezca más hermosa, para que esté más luminosa. Yo siempre les hablo de esto, perdónenme por ser tan intensa con el tema de skincare, pero estoy obsesionada. Yo hace unos meses descubrí una herramienta que me ha parecido maravillosa y me cambió la vida. Y es esta, se llama Jade Roller y sirve para hacer masajes en el rostro. Ustedes pueden hacerlo con sus manos si no tienen esto, pero si tienen la oportunidad de comprar esto, en verdad se los recomiendo porque hace un cambio impresionante. Lo único que yo hago es meterlo en un frasquito de vidrio como este y lo tengo siempre en la nevera. Cuando llega la noche y ya me he limpiado toda la cara, me he desmaquillado, que la cara está completamente limpia, lo que hago es sacarlo de la nevera, me aplico mi serum preferido o mi crema hidratante. La idea con el tema de las cremas es que escojan una que sea específicamente para noche, no la misma crema que aplican en el día, porque de esta forma va a hacer más efecto mientras duermen. Lo que hacen los masajes antes de dormir, uniéndolos con las cremas, es que mejoran la circulación al hacer estos movimientos hacia arriba. La idea es que si utilizan esto, siempre hagan los movimientos hacia arriba, esto también ayuda a relajar la piel, a desinflamar las ojeras, por eso tiene digamos que una parte más pequeñita, porque esta la usan para la parte de las ojeras. Combate las arrugas, mejora la elasticidad y la apariencia de la piel, entonces la idea es que lo hagan durante unos 5 o 10 minutos, si de pronto quieren como dar un ritual a su piel. La piel se los va a agradecer y se va a notar un cambio porque se va a ver mucho más viva y revitalizada. El segundo hábito es hidratar los labios y es muy sencillo, cojan su lip balm favorito, yo últimamente he estado usando uno de esta marca que se llama Carmex y es como un bálsamo que ayuda a que no se agrieten los labios, ustedes saben que a veces salen cueritos y uno se los molesta y durante la noche es más fácil que se resequen, entonces sencillamente antes de dormir cogen el bálsamo que ustedes prefieran, lo aplican en todos los labios e incluso un poquito en la parte de afuera para que haya más hidratación en toda la parte que los rodea y al día siguiente no van a necesitar de pronto aplicar tanto bálsamo, sino que ya se van a levantar con los labios súper lindos, entonces un bálsamo antes de dormir en los labios, check. El tercer hábito tiene que ver con mejorar la apariencia de su pelo cuando se despierten, no sé si les pasa que se les olvida que su pelo existe y se acuestan a dormir y el otro día son como unas leonas y tienen el pelo así quebrado y hacer eso todos los días realmente va a hacer que su pelo esté súper quebrado en las puntas y maltratado. El hábito está en peinarlo o desenredarlo todas las noches antes de dormir, la idea es que utilicen un cepillo que sea suavecito o especial para desenredar, que lo hagan de medios a puntas, con tranquilidad, es como un ritual para su pelo. Cuando lo desenreden aplican aceite de medios a puntas o en la parte donde esté más digamos que maltratado, por lo general siempre es donde termina el pelo y el plus en la parte del pelo es aplicar shampoo en seco únicamente en la raíz para que durante la noche se absorba digamos que toda la grasa o el sudor y al día siguiente amanezcan con el pelo desenredado, hidratado y sin grasa. Creo que eso es lo más importante. Ritual con su pelo todas las noches debe convertirse en un hábito. Este otro hábito es uno de mis favoritos en todo el mundo porque a mí me encanta que toda esta parte de los ojos esté perfecta, que no hayan ojeras, que no hayan como bolsas así negras como si fuéramos mapaches. El hábito está en conseguir algo, alguna crema, algún gel que les ayude a desinflamar las ojeras. Pueden conseguir un gel de contorno de ojos y sencillamente se hacen masajes en esta parte de abajo antes de dormir con la piel limpia. Pero yo estuve en México hace unos días en un evento de maquillaje y había un montón de marcas y había un stand con productos coreanos y yo soy obsesionada con todo lo que tiene que ver con Corea. No sé por qué. Entonces encontré estos parchecitos para los ojos. Se llaman G9 Skin. La verdad no sé cómo es la marca. Se los voy a dejar aquí anotado. Dice Pink Blur Hydrogel Eye Patch. Y es un tarrito. Ustedes lo abren, viene una cucharita y están todos los parchecitos para los ojos. Entonces la idea es que ustedes lo apliquen en esta parte de abajo durante 20 a 30 minutos. Y van a empezar a ver cómo todo el líquido de los parchecitos se absorbe en esta parte de abajo que es súper delicada. Queda como seco y cuando ustedes lo retiran, ustedes no saben la sensación que tiene toda esta parte de acá. Está hidratada, está luminosa, está como si fuera como una gomita que ustedes tocan. Entonces me parece una muy buena opción que tengan de estos parchecitos para aplicar en sus ojos. Y que de esta forma durante la noche sus ojos estén más descansados, más relajados, más hidratados. Y que al siguiente día estén perfectas, sin ojeras, sin ojos de mapache, sin nada. Lo siguiente tiene que ver con sobre qué recostamos nuestra cabeza. Siempre les repito el mismo cuento de las fundas de satín, pero para mí es algo que ha dado muchísimo resultado en mi pelo y en mi piel. Entonces lo único que necesitan es cambiar su funda de algodón o la funda normal que tengan por una de satín que les va a ayudar a que el pelo no se reviente, que no haya tanta fricción en la noche cuando nos movemos y que el otro día el pelo esté súper reventado. Y además, si van a hacer un peinado antes de dormir, que es lo que yo siempre les recomiendo, sea una trenza o sea una colita de caballo, utilizando algún aceite, no lo hagan con una moñita delgaditica que les pueda reventar el pelo, sino que lo hagan con una moñita que también cuide su pelo, como estas que también son de satín. Entonces, si duermen en una funda de satín y se recogen el pelo con una moñita que les cuide el pelo, sencillamente el otro día su pelo va a estar divino. Así que cojan esto como un hábito y no solo les va a cuidar el pelo, sino también la piel. Este otro hábito tiene que ver con el espacio donde dormimos. Es muy importante que la cama o el lugar donde ustedes vayan a dormir esté organizado, esté limpio, huela rico y de esta forma digamos que van a conciliar el sueño de una forma más fácil o por lo menos a mí me pasa eso. Entonces lo que pueden hacer es ambientar su espacio, pueden poner velitas como para que haya más relajación. Yo también lo que hago antes de dormir es poner un difusor y tengo dos esencias. Las voy variando, depende del mood o depende del día. Tengo una que es para que el cuarto huela rico en general y tengo otra que son como unos aceites más relajantes, como para que el ambiente esté como que estoy en un spa. Y ya cuando ustedes se vayan a dormir como que se van a sentir más a gusto, va a ser todo más acogedor. Y no sé por qué estoy haciendo así. Y por más bobos que suenen todos estos detalles, esas cositas ayudan a que uno se relaje más y a que concilie el sueño de una forma más rápida. El séptimo hábito que yo creo que todos deberíamos tener en nuestras vidas en la noche tiene que ver con la ropa. No sé si les pasa que cuando llega el día siguiente no tienen ni idea qué ponerse, ni cómo combinar la ropa, ni qué zapato va con esto, ni qué accesorio. La idea es que se tomen unos 15 minutos antes de dormir, miren su closet, qué tienen al siguiente día, si tienen un evento importante o si van a ir a algún lado. Saquen las prendas que más les gusten y que más crean ustedes que van a ir con esa ocasión. Y ya al otro día va a ser más fácil armar sus outfits o mirar qué accesorios combinan con cuál. Y no van a perder tanto tiempo mirando qué ponerse y qué no. El siguiente hábito tiene que ver con relajación. A mí muchas veces ya cuando llega el final del día me empiezo a oler un poco la cabeza por el tema de que me la paso mucho en el computador editando o sencillamente estoy pegada mucho a la pantalla. Entonces todo eso me afecta en la cabeza y a veces me cuesta dormir. Lo que hago es aplicar aceites esenciales en las manos, en el cuello, en esta parte de acá de la frente, incluso en la parte de arriba. Y mientras me hago esos masajes con el aceite que tienen un olor bastante fuerte, esto me ayuda a relajarme y a conciliar el sueño más rápido. No necesariamente tiene que ser porque les duele algo, pero si de pronto quieren relajarse pueden utilizar un aceite de lavanda o un aceite de rosas o un aceite de té verde y hacer masajes en estas áreas que les dije como para que concilien el sueño más fácil y se puedan relajar antes de dormir. Entonces los aceites esenciales son muy esenciales. El penúltimo hábito que he añadido hace unos meses a mi rutina tiene que ver con tomar algo caliente antes de dormir. Obviamente no lo hago todos los días, pero a veces de pronto cuando quiero relajarme y quiero sentirme más caliente en la noche, lo que hago es tomarme un té. Puede ser de frutos rojos, puede ser de té verde, puede ser de lo que sea, pero algo caliente que les ayude. E incluso si de pronto también están en sus días y tienen cólicos y se sienten así como que no quieren hacer nada, el té también es buenísimo como para reactivar esas defensas y para que ustedes estén como más calmadas en la noche. Así que cuando se sientan así como raras, como que uno no sabe quién es en el mundo, tómense un té caliente antes de dormir y me cuentan cómo les va. Y el último hábito para mí es el más importante y lo divido en dos. Lo primero es agradecer por todo lo que pasó en el día, por todo lo que salió bien, por todo lo que salió mal, es decir, descargarse, agradecer y relajarse. Eso es lo primero. Y lo segundo es desconectarse del celular, del computador, de todo lo que sea, digamos, electrónico para que puedan conciliar el sueño de una mejor manera. La mejor forma de hacerlo para que se vayan acostumbrando es empezar a leerse un libro porque esto les va a ayudar a desestresarse y a no estar pensando en me tengo que meter el celular, tengo que estar en Instagram, tengo que estar todo el día ahí. Tienen que calmarse con el celular, dejarlo afuera del cuarto y empezar a leer un libro. Yo me empecé a leer uno hace poquito que se llama El Club de las 5 de la mañana. Realmente yo como dos días leyéndolo, pero me parece maravilloso. La idea es que tengan este hábito de lectura del libro que ustedes quieran durante 20 o 30 minutos antes de dormir. Y esto les va a ayudar a que no tengan insomnio, a que reduzcan el estrés, a que no estén ansiosas por mirar y estar pegadas al celular, sino que van a estar haciendo algo interesante y ya. Así que este es el libro que yo les recomiendo para que empiecen. Espero que les haya gustado el video, que tengan en cuenta algunos de estos hábitos. No significa que todo lo que dije lo tengan que hacer todas las noches. Solamente cojan las cosas que a ustedes les parezcan interesantes. Inténtenlas a ver si les ayudan en su tiempo durante la noche, para dormir mejor, para levantarse con más energía y todas esas cosas. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan y vean mis videos corticos que también hago por allá. Y si de pronto quieren compartir otro hábito conmigo que ustedes tengan que no haya mencionado en este video, pueden escribirlo en la parte de abajo para que todas tengamos nuevos hábitos que conocer. Y las amo con todo mi ser. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!